¿Por qué buscáis al que vive? Así le dijo el Señor Aquellas pobres mujeres que lloraban sin cesar Jesucristo no está muerto, mi Jesús resucitó Él ahora está en los cielos, con el Padre Él está ¿Por qué buscáis entre los muertos a Jesús que ahora vive? ¿Por qué con poder y gloria a los cielos regreso? Él ha vencido a la muerte y al pecado también Con su sangre derramada en la cruz, tus cargas Él llevó Él no quiere que tú mueras, Él quiere darte vida eterna Y desde el cielo Él te llama, a ti hoy pecador ¿Por qué buscáis entre los muertos a Jesús que ahora vive? Porque con poder y gloria a los cielos regreso Hacia el cielo regreso Hacia el Padre regreso